En lo que me propuse, jamás sentí que mi condición de mujer fuera un impedimento para alcanzar mis metas. Al contrario, eso siempre me abrió puertas y eso es gracias a las mujeres que vinieron antes que nosotras que allanaron el camino. A nivel comunitario, una de mis mayores satisfacciones es haber logrado que se implemente en las escuelas del país un programa de estudios de Shoah, gracias a una alianza entre Yat-Bashem, Comunidad Judía Guatemala y el Ministerio de Educación. A nivel personal, el haber podido atender a mi maestría en la Escuela de Leyes de Harvard fue una experiencia única. Como líder que yo admiro es a Golda Meir. Definitivamente me llamó la atención en las elecciones de Estados Unidos todo el alboroto que había porque una mujer iba posiblemente acceder a la presidencia. Y en nuestro pueblo judío, nuestra cultura, pues eso desde 1969 ya era un hecho. Y desde un inicio de la creación del Estado de Israel ya se le dio su lugar a la mujer. Es realmente una enseñanza para otros pueblos y otras culturas la importancia que la mujer puede jugar en todo tipo de escenarios. Y en este día la mujer, mi mensaje a todas las mujeres y en especial a mis dos hijas, es que siempre sueñen en grande. No hay imposibles.